Gracias. Un saludo a la honorable mesa que preside esta sesión especial en saludo al 450 aniversario de la traducción de la Biblia al idioma castellano. Decirlo es fácil, pero la implicación es que eso tuvo, especialmente en el contexto en que se tradujo la Biblia, es algo sumamente relevante. En realidad, nunca hubo la intención de traducir la Biblia al idioma castellano, ni a ningún otro idioma. Sin embargo, Dios que quería que todos nosotros pudiéramos leer la Biblia, y nosotros los que hablamos el idioma castellano, y nosotros los nicaragüenses también, permitió que se hiciera eso hace 450 años. Pero también, vamos a darle gracias a Dios, porque el 15 de julio del año 2002, en el decreto 3317 de este mismo Parlamento, se aprobó, y me tocó a mí estar recibiendo el documento oficial en esa ocasión, y entregarle una Biblia a los que presidían la Asamblea en ese momento, recibiendo o escuchando el decreto que establecía el último domingo de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Así que hay dos hechos que nosotros, por los que nosotros damos gracias a Dios. Primero, porque hace 450 años, la Biblia se tradujo en el idioma que nosotros podemos leer, pero también porque desde el 2002, en Nicaragua es ley que el último domingo de septiembre sea el Día Nacional de la Biblia. Y por supuesto, todo eso es bueno, pero de nada sirve que tengamos Biblia traducida a nuestro idioma y que haya un día dedicado a la Biblia si nosotros no leemos la Biblia, o actuamos de forma distinta de lo que enseña la Palabra de Dios. Yo quiero invitarles a todos que levantemos nuestras voces al cielo, dándole gracias al Señor por tener la Biblia, la Palabra de Dios, traducida en nuestro idioma. Señor, te bendecimos en esta hora. Queremos exaltarte, Señor del cielo y de la tierra, por el privilegio, por el honor, por la dicha, la fortuna que nos permites de tener tu palabra traducida a nuestro idioma. Y por supuesto, Señor, te damos las gracias porque en el 2002 y hoy se retoma, Señor del cielo, esa iniciativa de dedicarle un tiempo especial y en esta vez una sesión solemne dedicada a tu palabra. En saludo al 450 aniversario de que tu palabra se tradujo al idioma que nosotros podemos leer. Nosotros te bendecimos, Señor, y también te damos gracias porque el día de ayer, en todo el territorio nacional, los evangélicos nos reunimos para celebrar ese hecho histórico, Señor, de tener la Biblia traducida a nuestro idioma. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes para que todos los nicaragüenses podamos dedicar tiempo a la lectura, al estudio de tu palabra, Señor, porque la única forma que Nicaragua va a ser transformada es a través de tu palabra, Señor. Dios, bendícenos y bendice este momento especial, Señor. Bendice el Parlamento y bendice a nuestras autoridades, al Presidente de la República, Señor, y al resto de su gabinete. Que tu mano esté presente en la gestión que ellos impulsan en favor de Nicaragua. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.